Buenos días, pues miren qué bonito amanecer. La verdad que ahorita estoy enamorada de mi patio, de este lugarcito que ya voy a empezar a hacer, como decimos, un pedacito de cielo. Estamos poniendo todo en orden. Miren qué bonito. Así es como ha quedado ahorita porque recuerden pasó una tormenta y tumbó muchas ramas. Pero miren, ahorita ya voy a ir a una mueblería y ahorita les muestro ya los muebles. Estos son los muebles que vinimos a ver. Vine a ver cuál sala es la que vamos a escoger. Miren, ahí está negra, pero a mí no me gusta mucho el color negro. Me gusta el color café. También en las recámaras quiero comprar ahora mi recámara. Voy a empezar también ya comprando las recámaras de las niñas. Y bueno, ahorita viene también a ver una, digamos, un juego de comedor. También la recámara, a ver qué pasa. Viene, me gusta esta, pero también créanme que me gusta una de piel. Así es que ahorita vamos a ver. Esta es de tela. Realmente de tela la pienso mucho, pero también el de cuero pues tiene sus pros y sus contras. La de tela pues uno la puede lavar. Esta azul le gusta a Cintia. Vinimos a ver también pues las recámaras, pero esta no me gusta mucho. No me gusta lo contemporáneo. Tampoco me gusta mucho lo muy rústico. También la piel pues se raspa. Ya he tenido de piel y no me gusta. Así es que vine a mostrarles aquí, miren, que andamos viendo. A ver qué es lo que vamos ahorita a escoger. Esto pues, la verdad que a mí me gusta mucho este reclinable, que a veces termino súper cansada. Pues mi trabajo también. Les cuento que a veces sí es muy cansado. Este comedor, amigos, es el que a mí me gusta. A Cintia también, pero también a Cintia le gusta el de las sillas blancas. Es igual. Pero miren, ahorita les muestro este que es el café. Me gusta más este. Por alguna razón me gusta porque bien le combina para poner ahí mi Santa Cena, que es café. Y también hay otro que es igualito, pero nada más las sillas son blancas y la mesa es diferente. Ahorita les voy a mostrar los demás. Continúo aquí porque ando de indecisa con las salas, el juego de sala. Este la verdad que tiene luz LED abajo y no me importa que tenga LED, la verdad que no es muy importante. A mí me interesa nada más sentarnos y estar cómodas. Bueno, pues este le gustó también a Cintia porque las sillas son cómodas. Te puedes sentar bien cómoda. Yo ya no quiero de los que son altos. Ahí tengo yo en el garage el otro comedor que es alto de las mesas que son altas. No me gusta mucho. Y bueno, pues este es el que a mí me está cuadrando el ojo, como bien decimos. Yo creo que este es el que nos vamos a llevar. Me gusta y yo creo que en este es en el que vamos a hacer ahorita pues el trato de la compra porque este siento que va mejor porque este es igual el blanco, pero el otro tiene ocho sillas. Este es el que les acabo de mostrar. Tiene ocho sillas y bueno, pues la verdad que esto lo blanco siento que no es mucho de mi agrado, aunque la cocina es blanca. Lo quiero un poquito más café y no me gusta mucho así lo rústico para ser honesto, pero si quiero algo que me dure ya que mi nieta pues es un poco traviesa y quiero algo que también pues ella también no la pueda andar regañando todo el tiempo. Este de la estrella de Texas no me gusta mucho a mí lo rústico. Así es que pues miren, creo que me voy a decidir por el otro y ahorita pues ya voy a ir a con la muchacha para pues hacer la compra. Ahora, este tipo de muebles a mí no mucho me llama la atención de poner al lado como le llaman el hatch, no me gusta, pero sí me gusta este comedor. Lo quiero así un poquito más sencillito y también vamos a ver recámaras, pero ahorita vamos a ver. Ahorita lo que me interesa es un comedor porque ya no queremos estar comiendo pues digamos sentadas, ¿verdad? Yo no soy chinita y aquí pues realmente ya me trajeron pues ahorita el juego de comedor, los muebles y ahorita pues ya los van a empezar aquí a poner aquí en la cocina. Ya van a empezar a armar la mesa y miren pues me decidí por este que es el café. Es un poquito más sencillo, es de ocho sillas, me gusta más que de repente te llega aquí la visita y donde lo sientas porque pues casi siempre compramos de seis. Y ahorita pues he decidido comprar este que es de ocho sillas. Está muy bonito y ahorita ya lo vamos a empezar a acomodar ya con unas cortinas pues se va a ver muy muy bonito, se va a ver mucho más mejor. A mí me gusta mucho también el color anaranjado y bueno pues conseguí unas cortinas y aquí pues miren ya andamos acomodando. Ya estamos poniendo el comedor, vamos a poner ahorita ya las mesas. Y bueno esto es algo que nada más les quiero mostrar que pues miren me siento muy contenta de hacer esto. Están pasando muchas cosas pero claro que es mejor que les muestre algo positivo. Yo sé que ahorita pues miren les estoy mostrando esto que ya me pone a mí muy contenta igual que mi familia, a mis hijos. Y la verdad que pues sí me siento muy bien pues miren de tener ahorita mis cositas y que son pues digamos más valoradas por mí, por mi familia. Ahorita todavía pues se ve todavía el mugrero, ¿no? ¿Qué tal, te gustó Lili? Entonces este es nuestro comedor, donde aquí ahora pues voy a probar la comida, no sé, tal vez lo voy a probar de este lado, no sé. ¿A qué lo vamos a sacar? Este, de este lado. Este, ahorita pues como ven estamos todavía acomodando las cosas y bueno pues aquí es donde vamos a probar la comida, ¿verdad Cintia? Sí, sí. Sí, ¿tú también Lili? Ok amigos pues hice este pequeño vlog, bien pequeñito de lo que hicimos ahora. Pues la verdad que estamos bien contentas, bien animadas. Todavía como ven, si se fijan afuera no hay ahorita pues todavía nada. Dejé todavía muebles o las cosas del jardín en la otra casa hasta que vaya por las demás cosas. Pero ahorita pues miren aquí todavía estamos con mucho ánimo, al rato vamos a poner aquí nuestra casa en orden. Nos va a tardar, vamos a tardar tiempo, la verdad que como lo estamos haciendo solas, trabajando, haciendo la cosa de las niñas, pues aquí vamos a hacer cosas poquito a poquito. Pero como decimos, poquito a poquito, ¿verdad? Se llena el vasito. Así es que amigos, gracias por todo su apoyo, gracias por todo. Y bueno pues nos despedimos, ¿verdad Cintia y Liliana? Con mucho cariño. Un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso. Hola amigos, buenos días. Bueno, hoy es un día muy bonito, es miércoles, amaneció muy bonito. Ahorita vamos a ir pues a traer la estufa ya que las personas que me la iban a traer me la quieren traer el sábado o el domingo. Entonces, pues voy a ir en mi camioneta a ver si cabe. Vamos a ver, a hacer milagros y bueno, lo vamos a hacer nosotros mismas. Ya estamos tratando de poner todo pues en orden. Lo que más me interesa, independientemente, creo que ustedes ya saben, ¿verdad? Que mi trabajo pues es, aparte de este canal que es de Lili Vida y más, pues claro, mi canal de recetas. Y ahorita pues está sufriendo más Liliana, mis niñas, de que solamente les estoy dando comida procesada o comida de la calle. Entonces, ahorita no estoy preparada como para ir a cocinar en el patio. Ahorita no estoy lista. Y bueno, pues ahorita vamos a ir a traer la estufa a nosotras mismas ya que no tenemos ahorita opción. No tengo una camioneta. Bueno, la mía es una SUV y no tengo una camioneta que es de tina. Así es que ahorita pues voy a ir a tratar, a ver si me cabe. Voy a hacer lo posible porque me urge. Hoy es miércoles. Y bueno, pues ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, la magia y de todo. Y bueno, ahorita pues ahí todas fodongas. Pero ustedes saben y entiéndanos de que andamos ahorita pues alistando nuestra casa. Y haciendo lo que tiene que hacer uno con poner su casa en orden. Bueno, pues ahorita nos vemos en lo que estamos poniendo o tratando de hacer y conectar. También voy a conectar después la estufa. Así es que nos vemos en un ratito. ¡Gracias! 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 Y por fin miren, después de todo lo que hicimos de haber pujado para bajar la estufa de la camioneta, después subirla hasta arriba, son varios escalones y hacerlo nosotros solitas. Pues miren, ya estamos ahorita bien felices. Estamos celebrando que ya tenemos estufa. Por fin, una estufa nueva que nosotros pues ahorita ya vamos a empezarle a dar uso. Porque claro que nos encanta pues comer. Así es que ya voy a empezar a trabajar. Y ahorita pues miren, nada más les quiero agradecer con todo mi corazón que de verdad gracias por estar ahí al pie del cañón apoyándome. Gracias por todo. Y ahorita pues miren, ya está aquí todo listo. Ya ahorita nada más estoy poniendo las cortinas porque ya vamos a tratar de poner pues bonito aquí nuestro hogarcito. Gracias amigos por vernos. Gracias por su apoyo. Se les quiere. Saludos y un beso a todos. Y pues Dios me los bendiga cada día. Y pues síganme apoyando en este canal que es de Lili Vida y Más. Y también el de las recetas que es de Apto Solo para Tragones. Me despido con muchísimo cariño. Su amiga Lili del canal de Lili Vida y Más y Apto Solo para Tragones. Nos vemos muy prontito amigos. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video.